Espero que estén disfrutando de este programa diferente de Cronómetro Cero en este martes que es festivo, Día del Trabajador y que le estamos ofreciendo pues todo lo que es actualidad en el mundo del motor, como digo, preparando ya el fin de semana en Gran Canaria, en el Rally de las Canarias, en el que vamos a vivirlo y habrán 10 cámaras de Cronómetro Cero para traer la próxima semana las mejores imágenes y disfrutarlo aquí con todos ustedes, como están disfrutando de este programa. También disfrutaremos de lo poquito que han visto del Rally de Tierra, del Lanzarote, del Campeonato de España, pero que ampliaremos también la próxima semana. Estamos, le ha llegado el rudito en el Karting Club Tenerife. Nos alegra muchísimo que la familia Gil nos haya recogido nuevamente aquí en el Karting Club Tenerife porque, bueno, pues vamos a tener dos pasadas en el Rally Villa de Adeje por aquí. Está con nosotros Martín, el responsable del Karting. Martín, encantado de recibir el mundo del motor de nuevo, ¿no? Sí, aquí estamos con mucha ansia, muchas ganas de tenerlo de nuevo por aquí y a ver si salga de todo con la mayor tranquilidad y que sea un espectáculo de lo que ofrece el Rally de Adeje, que siempre está muy bonito. Claro que sí, por seguridad, por espectáculo aquí en el Karting, dos pasadas vamos a tener, ahora lo comentamos, a las 12 y 25 del sábado y a las 5 menos cuarto también del sábado. Dos pasadas vamos a tener por aquí por el Karting. Es muy importante, estamos hablando de un aforo limitado, la gente que quiera venir que venga con tiempo. Cuéntalo Martín. Sí, mira, normalmente la gente tiene que venir con bastante tiempo de antelación, por la mañana especialmente, para tener donde aparcar, para buscar un lugar donde poner, si vienen, se desplazan en vehículo, de poner un buen sitio y las entradas serán las justas porque no tenemos el aforo de una gran cantidad de personas. Lo importante es que estén con tiempo para poder coger sus entradas, que tanto para estar todo el día saldrá 8 euros y para estar medio día saldrá 5 euros. Hay que decir que con esas entradas, un bono para las dos, 8 euros, sentado, tranquilo, a la sombra, tienes baño, está bien tus hijos, no hay ningún tipo de problema. Sí, digamos, vamos a tratar de acomodarlo lo mejor que podamos y que la gente sea paciente porque estos todos tienen ganas de ver el espectáculo y que hay que tener un paciencia y que entre todos hagamos un bonito espectáculo. Claro que sí, recordemos, muy importante, si usted viene por la mañana temprano y quiere venir por la tarde o se quiere quedar todo el día, paga 8 euros, si usted quiere solo ver una pasada, paga 5 euros. Y con ambas entradas tiene derecho a una serie de sorteos que se van a realizar durante una manga y otra, o al final, o lo pone luego en el Facebook del Carting Club Tenerife, tiene la opción de venir con la familia y subirse gratis un fin de semana, después que pase el rally, tranquilamente y disfrutar de estas instalaciones. Por cierto, las instalaciones que han sido mejoradas y que se notan muchísimo. Sí, sí, muchas gracias, bueno, con el esfuerzo de todo, de toda la familia y bueno, el dinero que se está tratando de invertir en la isla. Fuera de eso, también le quiero decir que en el intermedio podrán, sortearemos la entrada y si alguno quiere sacar una entrada para subir, que disfrutarán de la misma trazada del rally, disfrutarán con el kart. Y en ese momento se estarán vendiendo tickets en el intermedio que hay, o sea que se puede pasar un día bastante entretenido. Además aquí, si vienen con familia, pueden comer también en el restaurante, ¿no? Sí, sí, habrá comida, habrá bastante bocadillo, bueno, lo que habrá diferentes menús. Martín, aprovechando que estoy contigo, gracias por lo que estás haciendo con el karting. La verdad que la federación tiene el feña de automovilismo, con la persona de José Carlos Trujillo, se está moviendo mucho lo que están sacando el karting adelante, pero no sería nada de esto posible si no fuesen las instalaciones del karting, incluso en el IFE. Sí, bueno, muchas gracias de parte de la familia que son los dueños, la familia Gil. Y gracias a ti también por dar la función para que la gente se anime y sacar un semillero nuevo de pilotos y todo lo que has hecho durante toda tu vida apoyando el automovilismo. Muchas gracias, Cipriano, y a todo tu equipo. Muy bien, pues gracias, gracias de aquí también, como decía la familia Gil, sobre todo a don Narciso Gil, que tuve la oportunidad también estos días de hablar con él. Nosotros vamos a estar en directo, la televisión en directo, la televisión del motor, la televisión del Rally Villadeje. Cuatro directos, vengo diciéndoselo. Haremos las dos pasadas por el karting Club Tenerife con cuatro cámaras instaladas aquí en nuestra unidad móvil. Nosotros estaremos aquí junto con nuestra compañera Cristina. Luego, la segunda pasada ya estaremos en la Plaza de España donde va a finalizar el rally. Recordamos los horarios. A las doce y veinticinco comienza el primer tramo espectáculo del karting Club Tenerife. Y el último, la última pasada también, que es el último tramo del rally, será a las cinco menos cuarto. Pero vengan con la familia, disfrútenlo aquí en el karting. Recuerden, si viene para las dos, se ahorra dos euros, ocho euros cuesta la entrada para las dos pasadas. Y si solo quiere venir por la mañana o por la tarde, solo le cuesta cinco euros. Y con ello, está cómodo, tiene baño, está tranquilo, no tiene problemas con el coche, ni con sus hijos, ni con nada. Lo disfruta, lo pasa bien y puede subirse gratis en el karting porque luego habrán sorteos. Sigue usted en Cronómetro Cero. Seguimos disfrutando de este programa, día festivo, día del trabajador. Hoy, ahora mismo estamos nosotros en el karting Club Tenerife. Hola a todos, soy José Manuel González. Bueno, un año más estamos por aquí, por el Hotel Las Águilas, con el amigo Cipriano y el programa Cronómetro Cero. Bueno, hacer un pequeño resumen de la temporada. Un campeonato más que hemos logrado sumar a nuestro palmarés y bueno, ha sido un año un poco anómalo, ¿no? Empezamos en Fuerteventura con muchos problemas. Un coche cedido porque ya habíamos vendido el vehículo este año. Pero bueno, no se nos daba nada bien y rompíamos el motor. Pero bueno, seguíamos el resto de pruebas. Íbamos a la Gomera. Estábamos en la subida a Bayeran Rey. Ganábamos la prueba, cogíamos puntos. Seguíamos haciendo pruebas. Estábamos en la subida de Hermigua. Probábamos un vehículo nuevo este año, que era el BR-15 de Van Gogh, con categoría de coches carrozados, que nos daba muy buenas sensaciones. Disfrutábamos muchísimo del coche. Luego volvíamos a retomar la barqueta. Estábamos en la subida de Barrodento. Volvíamos a ganar. Cogíamos los puntos del campeonato. Luego estábamos también en la subida de Wimar. Y bueno, ha sido un poco extraño porque no era nuestro coche exclusivamente, sino compartido con el amigo Guillermo. Pero a pesar de todos esos cambios de montura y demás, hemos logrado salvar el campeonato. Hemos logrado estar un año más. Volver a coger los puntos y volver a estar aquí haciendo lo que nos gusta. Para la próxima temporada esperamos estar con un nuevo vehículo. Tenemos muchísimas ilusiones puestas en él. Esperamos poder estar a la altura del coche. Sabemos que es un coche de muchas prestaciones. Esperemos ser capaces de ponerlo en nuestra mano y poder disfrutar de él haciendo lo que nos gusta, que es estar un año más con un coche de altas prestaciones e intentando darlo todo en las carreteras y pudiendo estar en cada una de las islas, en todo el territorio, tanto en La Palma como en Tenerife, La Gomera, El Hierro, Gran Canaria, Lanzarote, que nos encanta ir, Fuerteventura y demás. Muchísimas gracias por el apoyo que nos dan en las carreteras y esperemos volver a vernos durante esta temporada en el asfalto haciendo lo que nos gusta. Gracias. Seguimos en Cronómetro Cero, en un programa diferente, el que están viendo en la noche de hoy. Como saben, es día festivo, día del trabajador, pero este espacio queríamos tenerlo también pues con toda la información del mundo del motor. Como saben, trabajando para el fin de semana el rally Islas Canarias, nos marchamos 15 personas de nuestro equipo de Cronómetro Cero a la isla de Gran Canaria para traer las mejores imágenes y disfrutar la próxima semana. Pero estamos en el Ayuntamiento del Rosario. Hemos querido venir aquí para conocer un nuevo equipo que va a llevar los colores de este municipio. Si bien lo lleva Víctor Delgado y lo llevó por el Campeonato de España, aquellas llamadas que teníamos cuando hacíamos la radio en color desde este municipio siguiendo a Víctor Delgado por el Campeonato de España, pues ahora retornamos aquí. Se van a presentar en unos minutos ya un equipo de competición que va a llevar los colores de este municipio y vamos a conocer más detalles. José Carlos Trujillo sigue haciendo una buena labor en la Federación Tinerfeña de Autovolismo por el mundo del karting, que ya precisamente el día 13 van a tener la primera reunión de esa escuela de pilotos de karting con el apoyo por parte del Cabildo de Trenife y la Federación y muchas empresas que están echando una manita y bueno, pues se están presentando los equipos. Como digo, vemos lo que ocurre en el municipio del Rosario, en el Ayuntamiento, preparando ya esta temporada importante de karting. Nosotros preparando el próximo programa, la próxima semana, ese programa especial del Rally de las Canarias que viviremos, como digo, con las mejores imágenes. José Carlos nos atiende en el Ayuntamiento del Rosario en la presentación de este equipo. Hola, me llamo Domingo Espósito Cruz y voy a entrar al mundo del karting porque creo que es una experiencia muy divertida y para conocer algo más, algo que puede llegar a ser muy grande. Bueno, pues a mí me gustaba, pero cuando mi padre me dijo que sí quería y se lo dijo a mi hermano, pues me entró esa cosa de decirle que sí para probar algo nuevo y aquí estoy. Antes de no tener el kart, iba algunas veces y alquilaba un kart y corría un rato para divertirme y pasar buenos momentos y me gusta ir allí porque puedes conocer a gente nueva. Hola, me llamo Daniel Espósito Cruz y me gusta mucho el kart, voy a ganar y el kart corre mucho. ¿Cuántos días entrenar? Cuéntanos, ¿cómo te has ido? ¿Cuántos días te van bien, verdad? Bien. ¿Tu hermano va muy rápido o tú vas más rápido? Mi hermano va muy rápido. Muy rápido. Y que muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, que bacán. Me han abierto las puertas tanto para uno como para el otro y pues nada, nos han apoyado porque creen en la cantera y la vamos a sacar entre todos en adelante. Y entonces, pues, bueno, es un proyecto que hemos visto por Cronómetro Cero, la publicidad de Cronómetro Cero y nos hemos animado a participar en él. Nos hemos puesto en contacto con José Carlos y de ahí ha salido todo nuestro proyecto. Y, bien, arrancando y con mucha fuerza. Te digo, nos abrieron las puertas desde el primer momento. Le pusimos el proyecto sobre la mesa y Iván estuvo interesado en el primer momento y nos dijo que sí. No, el fútbol no... Hay canales que no se ven en casa y el de fútbol es uno. Gracias a todos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a mi madre, que siempre está con nuestro amigo Manolo, que es el del transporte. Y, bueno, pues a todos los que están siempre pendientes a nosotros y sobre todo al ayuntamiento y a todos los demás. Todos nosotros. Cronómetro Cero. También quiero darle las gracias a la escudería derecha 3 Cammotor y al amigo Diego Rodríguez y a su hijo, que nos han abierto las puertas y nos han ayudado bastante. Música Ilusionada porque ellos comienzan en algo que les gusta y nada, pa'lante. Siempre hemos estado dentro del Mundo del Motor y a seguir ahora con la cantera. ¿Es bonito que se ve aquí los arropados con sus padres también? Sí, espero que sí, que lo valoren. ¿Estás emocionada tú también? Sí, sí, también. Gracias. Bueno, queremos darle este detalle a Cronómetro Cero por la participación que tiene con el mundo del karting y por haber venido a esta presentación desinteresadamente. Este detalle lo queremos para Diego Rodríguez y su equipo, que nos han abierto las puertas y se han portado muy bien con nosotros. Este detalle es para José Carlos, José Carlos Trujillo, que está haciendo una labor más que del día con el mundo del karting. ¿Qué hay yo? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Antonio. La verdad que la labor no la estoy haciendo yo sola. Como sabes, la labor sin ustedes es imposible hacerla y lo que me ilusiona el hacerlo son precisamente pues toda la ilusión que los niños ponen. como no, también dando un detalle al ayuntamiento de Rosario por haberse volcado con nosotros y habernos apoyado al proyecto. Muy bien, José, todo lo que ya te digo. Esto es el detalle de los padres y de los niños para hacer al ayuntamiento. Sí, un día muy importante, un día festivo. Lo estaba hablando hace un momento con el concejal porque se hace realidad un proyecto y una ilusión que desde hace mucho tiempo queríamos poner en marcha. El ayuntamiento de Rosario ha sido uno de los siete ayuntamientos implicados. Agradecer muchísimo toda la receptividad que ha tenido el ayuntamiento y en concreto el concejal que en todo momento pues nos ha dado la bienvenida a este proyecto y lo ha apoyado precisamente con dos niños que van a participar por parte del ayuntamiento de Rosario. Correcto, sí, tenemos el ayuntamiento de Santiago del Teide que como tú bien dices se hizo la presentación. También se hizo la presentación de un niño del ayuntamiento de Guía y Zora. Nos queda por delante todavía el ayuntamiento de Granadilla donde además hay dos niñas que van a iniciarse también en el karting. Y bueno, tenemos ahora todas las plazas cubiertas. Hay incluso listas de espera, pero todo el mundo está ilusionado, todo el mundo está con ganas. Va a ser el comienzo del primer día de clase el día 13, el domingo día 13. Y hay un montón de cosas que va a abarcar la formación de estos niños, no solamente lo que es el pilotaje. Va a haber aspectos tan importantes como la seguridad vial, aspectos importantes de cómo desenvolverse en sus relaciones con los compañeros, en sus relaciones con la prensa, la rivalidad, cómo deben de tratar la rivalidad entre los diferentes participantes. Creo que va a ser muy interesante y al final de año vamos a estar más que orgullosos de todo este proyecto. Los padres son fantásticos. Hasta ahora yo no he tenido en ningún momento ninguna mala experiencia con los padres, todo lo contrario. Su comportamiento ha sido digno de mencionar en todos los eventos que hemos tenido relacionados con las carreras. Y estoy seguro que de aquí en adelante nos va a dar ejemplo, va a dar ejemplo al niño, nos va a dar ejemplo a todos para que el karting y el mundo del motor en su cantera sea una referencia para otros frentes dentro del deporte y de la sociedad. Bueno, pues es un gran paso, como nos transmitió desde el primer momento la federación, pues era apoyar a la cantera, apoyar a niños que quieren iniciarse en el deporte, particularmente en el automovilismo y apoyar todo lo que sea apoyar este inicio en el deporte y formar a los niños como deportistas y después en la especialidad automovilismo, pues viene bien porque el Rosario un poco había perdido el objetivo o esa meta para tener gente dedicada al motor y bueno, con estos dos niños empezamos a apostar por el motor y esperemos que pronto puedan ser más. Víctor Delgado, le estaba comentando también al representante de la federación que es el que nos queda, al representante del Rosario y después ya en el mundo del quad ya hay algunos chicos ya corriendo en categorías ya senior y apostar por esto, igual que se apuesta por todos los deportes de cantera siempre que se pueda y apoyar esa ilusión que tienen los padres y toda la familia y la federación en este proyecto, pues es un honor para el municipio. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.